¿Puedes poner cámara rápida ahí? Hola, ¿cómo están? Voy a intentar... ¿Estás conectado? Sí. O sea, al... Al Instagram, sí. Al live. Sí, ya me conecto. Para ver si podemos enlazarlo. Hola, Cris, ¿cómo estás? Ya. Vamos a empezar ahorita con el maquillaje. Quiero ver si puedo enlazar elías. Pero nunca lo logramos porque no me sale. Edgar, yo en bajo. Makeup, a ver. Makeup. Pero ya vi que sí está conectado. No, por más que lo intento. No te logro buscar. Como dirían en mi pueblo, te busco, te busco y no te busco. No, no, no. Ay, qué padre. El próximo miércoles vamos a trabajar más con las redes sociales. Estamos teniendo diferentes tipos de talleres con el grupo de Doterra. A ver, para la que esté interesada, luego con mucho gusto les pasamos más datos. Porque están bien padres y entre todos nos estamos ayudando con muchas cosas. De ayer yo les estuve platicando de las redes sociales y de las apps que podemos utilizar. Este, en el Instagram y todo. Y aquí está mi máster de Doterra. Mi Cris Bella. Ya. Voy. Ay, qué pacho. Saben que el calor nos está matando, así que si ven a mi criatura histérico. Tengo las ventanas y todo cerrado por la contaminación. Nos morimos. ¿Puedes dejar de ver el en vivo y venir a empezar? Estoy conectando. Además, luego no te puedo hablar fuerte porque la gente se lo toma personal. No le regaño, así nos llevamos. No, te quise enlazar, pero no, no puedo. No me deja. Si alguien sabe cómo enlazar a alguien, que no se avise. Ay, ay, ay. Ya lo volteé ahora y no me deja apretar el botón. ¿Quién tiene calor? ¿Quién tiene calor? ¿Y el chupón? Creo que se quedó abajo de él. Ahí estaba hace ratito. Abajo de él, de él. Ay, sí, amor, yo también tengo mucho calor. Ya no he visto a Rafa Mercante. Sí, sí lo he visto. Este. Charles. Ni soy tu amor. Ni te voy a mandar fotitos. Pero gracias. Sí, cañón. Estoy aprovechando con mi difusor. Tengo como tres difusores en toda la casa. Este. Purificando con el Fubify y otro con el Longuard. Para ayudar a las defensas. Porque está cañón. Y también tengo puesto el, ¿cómo se llama? Este. El que no es difusor. El otro para, para el aire. Nada más con pura agüita. A ver, mi amor. Aquí. ¿Estás cómodo? ¿Quieres agarrar tu chupón? ¿Te estás viendo? Eso. Porque sí está brutal. Entre la contaminación, el calor, todo. Yo creo que mañana huimos a Cancún. Estoy viendo boletos. Todos quieren huir de aquí. Ay, sí, porque sí está. Ay, una cosa espantosa. Pero bueno, vamos a empezar. Ya está aquí con nosotros Edgar, Elías, mi querido maquillista oficial. Me está escribiendo ver en el otro teléfono. Este. Dame un segundo que termine el live. Hoy vamos a hacer este maquillaje de fantasía. La verdad es que nunca me maquillo tanto. Así que vamos a ver qué tal queda. Elías.